qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos miren qué hermosa figura esta de mario bros en forma de vaca por acá tenemos aguario también está muy muy bonita estas figuras las he estado exhibiendo son a seis mil pesos cada una ya sólo quedan estas que hay acá disponibles están espectaculares en este fantasma tan tan bonito espectacular cualquier cosita me lo hacen saber amigas y amigos estaría atento en la tienda de coleccionales por acá está otro camarón y este otro muchacho y también tenemos acá estos otros de mario car espectaculares amigas y amigos cualquier cosita me lo hacen saber y muchas gracias y por acá tenemos a virgo de shaka también disponible cualquier cosita este si acabo de llegar entonces espectacular cualquier cosita estaré atento amigas y amigos estas figuritas disponibles en la tienda de coleccionales como siempre desearles que la pasen súper súper bien y ah 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 ¡Gracias!